Del amor nadie escapa. Capítulo 8 de Bárbara Cartlán. Te agradará mi amigo, dijo Axel. Pertenece a una de las familias aristocráticas de Francia y odia a Napoleón. Pues lo considera un advenedizo y un corzo, no un francés. Eso es exactamente lo que dijeron las doncellas cuando hablaron sobre su ama. Respondió Vivian riendo. Los miembros del antiguo régimen son muy orgullosos y el vizconde es uno de mis mejores amigos. Estudiamos juntos y a menudo se ha hospedado conmigo en Inglaterra, como me sucede con Henry. Soy feliz de poner mi vida en sus manos. Me asusta que digas eso. Soy muy afortunado al tener a tanta gente que se preocupa por mí y sobre todo tú, mi amor. Estuve muy preocupada todo el día, respondió Vivian, cuando la princesa me dijo que el emperador deseaba verme a las nueve de la noche. Me sentía aterrada y solo podía pensar en que tenía que verte para pedir tu consejo. Hoy no pude ir al hotel. Lo sé, el emperador se lo dijo a su hermana. Cuando recibí el mensaje no tuve manera de informarte que saldría de París muy temprano, explicó Axel. Pero sabía que la princesa iba a cenar fuera, así que pensaba esperar hasta que ella saliera para ir a buscarte. A los sirvientes les hubiera parecido raro, hubiera encontrado algún pretexto. Solo importaba que tú no te preocuparas. Hizo una pausa y continuó. Sé cómo te habrás sentido ayer cuando te sorprendí con el emperador. Te enfadaste conmigo. Sabía que no era tu culpa, respondió Axel. Pero si alguna emperadora estaba a punto de que lo derribaran de un puñetazo. Ese fue Napoleón. La princesa me envió a buscar uno de sus pendientes que había dejado junto a la cama, contestó Vivian. El color le subió a la cara y miró hacia adelante, sintiendo que la invadían los celos. Axel se pasó las riendas a la mano derecha y, tomando la de Vivian con la izquierda, se la llevó a los labios. Ella no llevaba guantes y sintió los duros labios de él contra la suavidad de su piel. Te amo, declaró él con voz grave. Olvida el pasado. Olvídalo todo. Excepto que estamos juntos como lo deseamos y como lo quiso el destino. Vivian sintió vibrar todo su cuerpo. Se le acercó un poco más y lo miró a los ojos. Te amo. Te amo tanto que nada en el mundo me importa, excepto tú. Eso es lo que quiero que digas y que pienses, respondió Axel. Le soltó la mano y luego dijo en un tono de voz muy diferente. Los dos tenemos que ser muy cuidadosos mientras planeamos nuestro futuro. Cualquier error puede traer como consecuencia que perdamos nuestra felicidad. Lo sé, dijo Vivian. Oh, Axel. Axel, ayúdame a ser tan astuta como tú y a interpretar bien mi papel, para que nadie sospeche. Axel sonrió al contestar. Tengo la impresión de que triunfaremos en lo que nos proponemos, porque estamos muy cerca uno del otro y porque podemos ganar o perderlo todo. Vivian puso su mano sobre el brazo de él. Tienes razón. Vamos a triunfar, porque sé que mis padres nos ayudarán y porque voy a rezar a cada momento del día y de la noche, porque ambos lleguemos sanos y salvos a Inglaterra. A Inglaterra y a casa, exclamó Axel con suavidad. Sus ojos se encontraron con los de ella y Vivian, supo que eso era lo que ambos deseaban, estar juntos en su patria por el resto de sus días. Habían avanzado durante un buen rato. Ya se encontraban lejos de los suburbios de París y Vivian vivía a cada minuto. Volvía a cada minuto la cabeza para ver si alguien lo seguía. Los caballos de Axel se movían a buen paso y ella trató de convencerse de que no había razón para tener miedo por el momento, a menos que Fouché fuera más astuto de lo que ellos imaginaban. —¿No crees que tu amigo te ma a alojarnos cuando conozca las sospechas del emperador? —preguntó ella. Axel sonrió. —Te diré un secreto. Etienne de Claremont ha escondido a muchos refugiados durante los últimos dos años y es un enemigo encarnizado del actual régimen. —Esto es muy peligroso. Axel encogió los hombros. Por el momento, Napoleón está tratando de ganarse a los verdaderos aristócratas de Francia para lograr su apoyo, pues sabe que las demás cortes de Europa lo miran como un advenedizo. El emperador de Austria, que es el jefe de la casa reinante más antigua de Europa, ha rechazado todos sus ofrecimientos de amistad. —Tu amigo el Visconde es muy valiente al ayudar a quienes desean escapar de Francia. Ojalá hubiera oído hablar de él cuando mamá aún vivía. —También yo lo hubiera deseado —respondió Axel. —Pero lo importante ahora es que estés a salvo. —Y tú también —dijo Vivian con voz baja. Ella miró un momento con una sonrisa en los labios, y la expresión de sus ojos la hizo estremecerse. Cuando llegaron a las afueras de Fontainebleau, Vivian sintió miedo. Era evidente que el Visconde estaría dispuesto a cuidar a su amigo y a protegerle, pero sabía que en situaciones como esta, las mujeres eran un estorbo. Ya era tarde cuando, por fin, tomaron una vereda bordeada de limoneros que se dirigía a un castillo gris, con ventanas de madera. —Esta es una de las casas de campo de mi amigo —le explicó Axel mientras se acercaban a la puerta principal. Y, por fortuna, es poco conocida. Si Fouché me anda buscando, es más probable que vaya al castillo situado en el Valle del Oire, que en el hogar ancestral de los Claremont. Detuvo a los caballos y los palafreneros sacudieron corriendo. La puerta del castillo se abrió, y varios sirvientes salieron a recibirlos. —Buenas tardes, Jacques —saludó Axel. —Se encuentra en casa el señor Visconde. —Sí, monsieur —respondió el sirviente. —Tengan la bondad de seguirme. Los condujo a través de un vestíbulo bastante atractivo, y abrió la puerta de un salón, cuyas ventanas tenían vista a un amplio jardín. Una dama y un caballero se encontraban sentados juntos en un sofá. Y cuando el sirviente anunció, el conde Axel de Starvik, ambos se pusieron de pie. —¡Axel! —exclamó el Visconde. —¿Qué te trae por aquí? ¿Qué ha ocurrido? —Ya sabes la respuesta. Axel atravesó la habitación, y tomando la mano de la dama que estaba junto a su amigo, se la llevó a los labios. —Es un placer verte, Mary Claire —dijo—, aunque sea en circunstancias tan poco afortunadas. Ella lo miró preocupada. —¿Han descubierto quién eres? —preguntó. —No, aún no —respondió Axel. —Pero sospechan de mí. En aquel momento se volvió hacia Vivian y la hizo dar un paso hacia adelante. Permítanme presentarles a la señorita Vivian Wildham —dijo. —Ella ha permanecido escondida durante dos años en una buhardilla de París, temiendo ser apresada en cualquier momento. La Viscondesa lanzó una exclamación y extendió ambas manos hacia Vivian. —¡Pobre niña! —dijo. —Debió ser horrible. Pero por fortuna, Axel te encontró. —Nos encontramos uno al otro —respondió él. —Y, como verán, ahora tengo un doble motivo para escapar. —De los sabuesos de Fouché. —¿Sospechará que han venido aquí? —preguntó el Visconde. —Espero que no —contestó Axel. —Dejé una carta dirigida a ti para que ellos la encuentren, en la cual te comunico que tuve que partir a Suecia por asuntos urgentes. —Me preguntaba cuándo tendríamos que inventar una teleta. Observó el Visconde. —Y Henry le informó al palafrenero que íbamos hacia el norte —añadió Axel. —Bueno, eso despistará a Fouché por lo menos durante un tiempo —indicó el Visconde. —Pero no podemos confiarnos demasiado. —Estoy segura de que la señorita Watham deseará subir, alabarse —dijo la Viscondesa. —¿Cuándo comieron por última vez? —Hace muchas horas —señaló Axel. —Y fue algo muy ligero. Teníamos prisa. —Entonces necesitan una buena cena —repuso la Viscondesa, con una sonrisa. —¿Hay algo que quisiera preguntarte? —le dijo Axel a su amigo. —¿De qué se trata? Sería posible hacer los arreglos necesarios para que Vivian y yo nos casáramos. Si Axel sorprendió a su amigo, Vivian se quedó perpleja. Pero cuando él la miró, ella supo que era lo que los dos querían y que, como se amaban, era inevitable. —¿Casarse? —exclamó el Visconde. —Por supuesto que es posible. El viejo padre Gerard aún vive en la aldea. Podemos confiar plenamente en él. Voy a mandar a buscarlo de inmediato. —No quisiéramos que usted se arriesgara por nosotros —intervino Vivian con voz entrecortada. Pero, a la vez, no pudo evitar deslizar su mano en la de Axel. Los dedos de él se cerraron sobre los de ella y comprendió que él la protegía. Lo único que importaba era que estuvieran juntos y, si los tomaban prisioneros, estaría a su lado. —Lo arreglaremos todo, Axel —prometió el Visconde. —Pero la ceremonia deberá ser por la noche, ya tarde, después de que la servidumbre se retire a dormir. Podemos confiar en ellos, pero, cuanto menos sepan, será mejor. —Por supuesto —combinó Axel. La Viscondesa tomó a Vivian del brazo y la llevó hacia la puerta. —Todo esto es muy emocionante —comentó. —Debemos arreglarte muy bien para Axel, que es uno de nuestros amigos más queridos. —Me temo que no tengo nada, excepto la ropa que llevo puesta —respondió Vivian. Cuando escuché lo que el emperador le decía a la princesa Paulina, corrí de inmediato a su casa de los campos elicios, donde sabía que Axel estaba hospedado. —Escuchaste al emperador —exclamó la Viscondesa. —¿Estabas en el hotel de Charot? Cuéntamelo todo desde el principio. Mientras subían por la escalera, Vivian comenzó a contar la historia, y pronto llegaron a un atractivo dormitorio que tenía una cama adornada con muselina blanca. —Eran tan fresco y encantador como las flores de primavera, que se veían en el jardín. —¡Qué hermosa habitación! —exclamó Vivian. —Supongo que cualquier lugar parecerá bonito después de haber vivido, durante tanto tiempo, en una guardilla. Ahora debemos pensar en algo adecuado para tu boda. Esa capa es muy elegante. —No es mía. Pertenece a la princesa Paulina —respondió Vivian. Olvidé que la tenía sobre mi brazo hasta que salí a la calle y, como llovía, me la puse. —Pues lo cierto es que te queda muy bien —dijo la Viscondesa—, pero debes casarte de blanco. Y afortunadamente, acabo de recordar que aquí tengo el velo de los Claremont. —¡Un velo! —exclamó Vivian. Y sus ojos brillaron. Quería estar muy hermosa para Axel. La Viscondesa ordenó un baño para Vivian y ella, al verse sumergida en el agua, sintió que ésta no solo la despojaba del polvo del viaje, sino de la tensión que había experimentado desde que salieron de París. Cuando ya se estaba vistiendo, la Viscondesa entró en la habitación trayendo consigo un traje de noche blanco. —Es muy sencillo —dijo la Viscondesa—, pero pienso que te quedará bien. —¡Es precioso! —exclamó Vivian. Todos los vestidos que había dejado en París eran de dos años atrás y, aunque quizás solo una mujer lo hubiera notado, la moda había variado y los trajes eran más elaborados. Cuando se puso el vestido blanco, la Viscondesa exclamó encantada. —Sólo te queda un poco grande de la cintura, pero es que eres tan delgada. Sé bien a qué se debe y lo siento. Debe haber sido terrible no poder comprar las cosas que tu mamá necesitaba. —¿Cómo desearía que mamá pudiera estar hoy aquí? —respondió Vivian. —Se alegraría mucho de ver que encontré a alguien como Axel. —Creo que cualquier madre se alegraría de saber que su hija se casa con una persona tan maravillosa —respondió la Viscondesa. —Mi esposo y yo lo consideramos un hombre excepcional. —Y muy valiente —añadió Vivian. —Eso sin lugar a dudas. —Quizá hemos sido muy egoístas al venir aquí, pues podríamos causarles muchos problemas. La Viscondesa sonrió. —Etienne no lo considera un problema. Ya ha ayudado a tanta gente. Sin embargo, a veces temo que un día se propase y acabe en la cárcel o en la guillotina. —Me avergüenza pedirles tanto —dijo Vivian con humildad. La Viscondesa hizo un gesto con la mano. —¿Para qué son los amigos? —preguntó. —Queremos ayudarlos. Nos apena que Francia haya provocado tantos sufrimientos por toda Europa. Quizá algún día haya paz, pero no mientras viva Napoleón. Luego, cambiando de tono, añadió. —Pero no hablemos de cosas tristes el día de tu boda. —Un día de bodas muy especial —exclamó Vivian con una sonrisa. —No habíamos hablado de casarnos hasta ahora. Pero sabían que eran el uno para el otro —observó la Viscondesa. —Creo que lo supimos desde el momento en que nos conocimos. La Viscondesa llamó a una doncella y le indicó cómo debían arreglar el vestido blanco en la cintura, a fin de que revelara la exquisita figura de Vivian. No hablaron de la boda delante de los sirvientes. Pero, más tarde, la Viscondesa señaló. —Después de la cena tendremos... —Vendremos a colocarte el velo. Tengo una diadema de brillantes que le vendrá muy bien. —Es usted muy amable —dijo Vivian. La doncella le había arreglado el cabello en un estilo de moda, y mientras bajaban por la escalera, Vivian pensó que Axel no se avergonzaría de ella delante de sus amigos. La Viscondesa no era bonita, pero tenía un rostro muy dulce y unos ojos muy negros y expresivos. Iba muy bien vestida, y caminaba con una gracia muy de acuerdo con la distinción de su esposo. Los dos caballeros las esperaban en el salón y, al verlos, Vivian pensó que sería imposible encontrar a dos hombres más distinguidos y de tan gallardo porte. Al acercarse a Axel, Vivian observó su expresión para ver si le complacía la apariencia de ella, y cuando advirtió el brillo de sus ojos —supo la respuesta. Él extendió una mano y tomó la de ella. —Espero que apruebes el aspecto de tu futura esposa —dijo la Viscondesa. Más tarde se verá realmente como una novia. —El padre Gerard llegará a las nueve y media —anunció el Visconde. —He dado instrucciones para que un carruaje vaya a buscarlo. Vivian sintió que los dedos de Axel apretaban los suyos, y supo que él estaba tan impaciente como ella de que fuera su esposa. El Visconde sirvió champaña, y él y la Viscondesa levantaron sus copas. —Por los novios. Axel sonrió, y Vivian se sonrojó. Entonces el Visconde dijo —Axel, siempre te advertí que algún día te ibas a enamorar, pero tú insistías en que permanecerías soltero. —Era una condición esencial para la vida que llevaba —respondió Axel. Pero cuando conocí a Vivian, supe que mis días de aventuras habían terminado. El Visconde se sorprendió. —¿Lo dices en serio? —Sí. Espero que logremos llegar a casa sanos y salvos, y entonces intento instalarme en mis posesiones y ocupar mi lugar en el Parlamento. Vivian apretó sus dedos alrededor de los de él. —Me alegro mucho —dijo ella. —No podría soportar quedarme sola, preguntándome si regresarías. Pensé que eso te gustaría. Repuso con voz grave. —Pero supongo que, al casarnos, todos debemos hacer algún sacrificio, y el mío será dejar de exponer mi cuello a la cuchilla de la guillotina. La Viscondesa dejó escapar una exclamación de horror. —No digas esas cosas. —Perdóname, Mary Claire —súplicó Axel. —El Visconde río. —Eso me recuerda a que nuestra capilla se encuentra en bastantes malas condiciones —comentó la Viscondesa. —Fue dañada durante la revolución, y aunque ya hemos reparado la casa, no hemos tenido tiempo aún de hacer lo mismo con la pequeña iglesia. Pensaba en las iglesias cerradas y en la escasez de sacerdotes. Cuando te pregunté si sería posible arreglar nuestro matrimonio —señaló Axel. —Tenías razón al pensar que podría ser un problema —respondió el Visconde. Cuando Napoleón ordenó la reapertura de las iglesias, se encontró con que había sesenta obispos. —Y algunos son terribles —añadió su esposa. —Pero por lo menos ahora la gente puede ir a la iglesia si así lo desea —dijo Axel. —Es cierto. Estuvo de acuerdo la Viscondesa. —Se dirigieron al comedor, y como los sirvientes estaban presentes, Axel y el Visconde bromearon y recordaron los tiempos de su niñez. Después, cuando la cena hubo concluido y todos se dirigían al salón, la Viscondesa llevó a Vivian a su dormitorio. —Los sirvientes cenan después que nosotros, así que nadie me verá colocarte el velo. —Sólo el viejo Jax permanece de guardia, pero él conoce todos nuestros secretos —explicó ella. Hizo que Vivian se sentara en un banquillo delante del tocador, y sacó un exquisito velo de encaje de Bruselas, tan delicado que parecía hecho por los ángeles. Lo colocó sobre la cabeza de Vivian, de modo que le cubriera la cara, y para sostenerlo en su lugar le puso la diadema de brillantes. Era una tiara muy bella que tenía la forma de una corona de flores, y como cada hoja era flexible, cuando Vivian se movía brillaba como si las flores estuvieran vivas. —Estás preciosa —comentó la Viscondesa— y ya escuché llegar al padre Gerard, así que será mejor que bajemos. Vivian se sentía muy tímida, y como el velo le cubría la cara, le parecía que estaba aislada de un mundo aparte. De pronto se dio cuenta de lo extraño que era todo aquello. Iba a casarse con un hombre al que había conocido hacía apenas unos pocos días, y sobre el cual sabía muy poco, excepto que su corazón confiaba en él, y su alma le decía que era su destino. Todo le parecía increíble cuando pensaba en los dos años que había pasado en la bordilla sin hablar con nadie, excepto con su madre, los Danjú y alguno que otro tendero. Ahora, de pronto, toda su vida había cambiado, y aunque viviera poco tiempo como la esposa de Axel, siempre estaría agradecida a Dios por haber sido tan bondadoso con ella. Cuando las dos mujeres bajaron, se encontraron con el Visconde, que las esperaba en el salón. Sostenía en sus manos un pequeño ramo de flores blancas que entregó a Vivian, a la vez que le ofrecía el brazo. Luego la condujo hacia la capilla que, tal como había dicho, era vieja y necesitaba ser reparada. Muchas de las ventanas se encontraban cubiertas con tablones, y las imágenes de los santos habían sido decapitadas. Pero el altar había sido decorado con flores, y en el centro ardían seis velas. La capilla parecía muy solitaria y vacía cuando Vivian avanzó hacia el altar del brazo de Luis Conde, y cuando caminó por el pasillo para llegar a donde estaba Axel, sintió como si ambos se encontraran a través de la eternidad. Nada ni nadie podría separarlos, pues habían sido como un solo ser desde el principio del tiempo. Al llegar junto a él, ella lo miró a los ojos, complacida. La expresión del rostro de él era la de un hombre enamorado, que había al fin encontrado lo que estuvo buscando durante mucho tiempo. El sacerdote era muy anciano, pero pronunció las palabras del sermón con claridad y sin necesidad de leírlas. Vivian no era católica, pero ella y su madre habían asistido a misa todos los domingos para evitar sospechas de parte de los Zanjú. Dios escucha nuestras oraciones, sin importar cuál sea la religión. Se había dicho a sí misma, y nada le parecía más sagrado que los votos que ella y Axel hicieron en aquel momento. Cuando al final ambos se arrodillaron para recibir la bendición. Vivian sintió que no estaba sola en la capilla. Sus padres y los de él se encontraban presentes para ser partícipes del amor, que se profesaban los dos. Se pusieron de pie, y Axel levantó el velo de Vivian y se inclinó para besarla. Fue un casto beso, por medio del cual le confirmaba que estarían unidos por toda la eternidad. Tomados del brazo, caminaron uno junto al otro de regreso al salón. Pero Vivian, sorprendida, advirtió que él, al pasar frente a la escalera, comenzaba a llevarla hacia la planta superior. Axel, para tranquilizarla, le dijo en voz baja, creo que ni tú ni yo deseamos hablar con nadie más en este momento, mi amor, y espero que desees estar a solas conmigo, tanto como lo deseo yo. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.